El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, recibió ayer en el Palacio Provincial a la vellea del FOC adulta de 2022, Marina Niceto, y a la infantil Valeria Gómez, así como a sus damas de honor. Sois nuestras grandes embajadoras a la hora de recibir y acoger y que sea verdad y hacéis verdad ese famoso dicho de que nadie en Alicante es de fuera de Alicante. Eso se hace con una actitud de representación y con una actitud de cariño y con una actitud acogedora que yo he comprobado que solo vosotras lo podéis hacer. Sois las mejores embajadoras que tenemos. Pero la segunda razón por la que os quiero... Mazón repartió un obsequio a las representantes del Fuego, unas carambas con la imagen de la patrona de la Virgen del Remedio y de fondo la bandera de la Comunidad Valenciana. Lo habréis visto ya. Tenemos a unas representantes de la fiesta alicantina con las bellezas y con las damas, tanto mayores como infantiles, que son un orgullo y que podrían ser embajadoras de Alicante en cualquier consulado del mundo. Tras acabar este recibimiento, el presidente asistió a la segunda sesión del 33º concurso de mascletás en la Plaza de los Luceros.